En ocasiones en la vida podemos encontrarnos en una búsqueda de respuestas o de entender ciertas cosas y si tenemos suerte nos encontramos con otros buscadores, otros caminantes. Que ya también descubrieron que el camino es mejor cuando se comparte, cuando es compartido. Bueno, yo tuve esa suerte de ir sumando compañeros, buscadores en diferentes momentos y siempre trato de compartir con generosidad y también recibir con generosidad y humildad. Este comienzo de noviembre recibí a mis hermanos y hermanas de Fuego de San Rafael para aprender más sobre este hermoso oficio de trabajar con el barro. Que una combinación mágica de los cuatro elementos se transforma en cerámica. La experiencia de conectar con la tierra, toda su abundancia. Los momentos vividos y compartidos en estos días van a ser difíciles de olvidar. La experiencia de conectar con el barro. 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 Gracias.